Hola de nuevo preciosos, yo soy Lidia y bienvenidos a LadyCraftWeb donde vamos a estar decorando el tag para el mes de junio con estrellitas Así que quédate porque comenzamos Bien preciosos, comenzamos nuevo mes de junio y toca el nuevo tag para este mes de junio Bueno pues en el reto teníamos puesto, que ya lo tenéis en las publicaciones, en la pestaña de la comunidad, el tema de la estrella Tiene que aparecer una estrella, bien puede ser un diecast, un sticker, una maderita, cualquier cosita que tengáis por ahí Así que nada, vamos ahora a comenzar a realizar este tag Como ya estamos en junio, lleva el veranito, por aquí me quedan todavía algunos de los papeles de la colección de Maui Y tengo como veis por aquí algunos restos y las tarjetas Así que voy a estar utilizándolos para realizar este tag Yo ya sabéis que me gusta realizarlos de cartón y tienen una medida de 15,5 cm x 8,5 cm Así que nada, es momento de decorarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!